Música Asistimos como siempre a la primer feria del año en materia de turismo internacional en el lugar que es la puerta de entrada de Europa mucha gente como siempre, una feria grande con muchos stands mucha presencia argentina, mucho trabajo de parte de la Secretaría de Turismo y nosotros en particular con bastantes reuniones así que una experiencia que siempre es positiva Hay actividades en paralelo que ustedes han desarrollado Fiturtech, Galicia y tantas otras Sí, nosotros siempre venimos un poco con eso a compartir la agenda de la Secretaría de Turismo que lo hemos hecho y también traemos nuestra propia agenda así que los acuerdos que tenemos hechos con Galicia, con San Sebastián venimos a reafirmarlos, a generar nuevos acuerdos dentro del marco Terminamos ahora, por ejemplo, la reunión con el Basquet Culinary Center que vamos a hacer el segundo año de capacitaciones llevamos a través de ese acuerdo con ellos, llevamos empresarios gastronómicos a San Sebastián que pueden disfrutar de una capacitación que hacemos de una semana a 10 días específica para nosotros, está hecha para FEGRA que es teórica y práctica luego tenemos otra con la Escuela de Hostelería de Galicia también estamos acá con ellos finiquitando los detalles para la que se va a hacer en abril este año esas para hoteleros y la nueva que vamos a incorporar ahora que también vinimos a finiquitar los detalles es en Asturias para promocionar el turismo rural hemos estado también exponiendo en un panel de Fiturtech ahora iremos mañana también con la SEAT y el Instituto Tecnológico que es lo que pretendemos llevar para Buenos Aires así que siempre es una agenda bastante completa y el viernes como broche final de lo que es esta Fitur tenemos el evento que organizamos nosotros desde FEGRA en el Teatro Real para agasajar a todos aquellos operadores turísticos que venden Argentina que tienen ganas de mandar sus pasajeros a nuestro país y nosotros de recibirlos y nosotros tenemos el evento que me sorprendo en este evento lo que haremos y en este evento y sencillos en la tendencia ¡Suscríbete!